Agradezco mucho a David en los controles de su equipo por el regalo de tan bonita música, siempre he pensado que Puebla Capital en su zona centro es típicamente barroca y la música que nos han puesto, la verdad es que uno se hace, se siente muy bien entre las entrañas de Puebla Capital. Bien, el tema de hoy que estamos platicando aquí en su programa de la Fundación Regalavida tiene que ver con la necesidad de conocer cuáles son los procesos y los problemas a resolver una vez que alguien decide donar. Y la jefa Yoli Castillo, que nos acompaña y que te agradezco mucho, que acompaña a Juan Rogelio también en la conducción y a un servidor, Álvaro Sánchez. Bueno, pues te estábamos preguntando qué sigue, qué parte. Ya nos contaste que el que donó le respeten su voluntad, porque luego no se respeta la voluntad de quien en vida dijo yo si quiero por conciencia. Pero una vez que se obtenga el tejido a donar, pues el proceso no es un proceso simple. De hecho, hay una norma muy clara sobre esto. Claro, así es. Desafortunadamente los hospitales no contamos precisamente con la infraestructura, infraestructura para todo este procesamiento. El tejido lleva un procesamiento muy complejo y que necesita cumplir con todos los estándares de calidad, de seguridad, de bioseguridad. Entonces, una vez que nosotros obtenemos la donación de este tejido, precisamente gracias a los convenios de colaboración, entregamos al banco, al banco de tejidos, este tejido para que ya en sus instalaciones se lleve a cabo todo este procesamiento de seguridad. Este proceso de estudios de laboratorio, de esterilización, de fragmentación o de procesamiento para cada una de las necesidades de los pacientes. Cada paciente necesita diferente necesidad de tejido en sus diferentes presentaciones. Pero nosotros nos encargamos de entregar con la documentación estrictamente legal el expediente y estudios del donador al banco para que ellos lleven a cabo todo este proceso de seguridad y entregarlos los insumos para cada necesidad del paciente. Por eso ya no se considera un trasplante de hueso como tal en este caso, porque el tejido lleva un procesamiento. Al ser procesado biomecánicamente y con todo lo que se lleva a cabo, ya no se considera un trasplante como en el caso de un riñón. El proceso no suena nada fácil y allí es donde vamos a entrevistar telefónicamente al químico José Raúl Flores, quien es el director general de No Injertos, para que nos cuente un poquito más de los procesos. Pero yo quiero retomar un poquito tus palabras, jefa Yoli, acerca de todo esto que se requiere por norma que el tejido tenga para poder ser usado otra vez sin quirófano. El tejido fue donado, pero hay un proceso que nos has narrado muy brevemente para poder ser utilizado en quirófano. Pero, ¿sector salud federal, sector salud estatal lo está haciendo? Así es, el sector salud, lo te digo, los dos hospitales que tienen. Ah, bueno, tú me preguntas si tenemos banco. Sí, correcto. Sí, estos procesos de recepción de tejido y de estudio de los tejidos para que no generemos una contaminación, ¿no? Porque, pues, quizás el donante estaba enfermo de algo y necesitamos que el receptor no sea enfermo. Entonces, tenemos que ser un sistema seguro, ¿no? Y la norma lo dice y los protocolos lo mencionan. ¿Sector federal, sector salud federal, sector salud estatal están, pues, ayudándonos a resolver el problema? En Puebla no tenemos banco de tejidos aquí en la ciudad de Puebla. Tenemos hospitales autorizados para la extracción, pero en Puebla no tenemos banco de tejidos. Hay muy pocos bancos de tejidos públicos y privados. O sea, también no hay tantos bancos en toda la República. Y, definitivamente, debemos de buscar nosotros la manera de tener enlaces con los bancos más cercanos. Por eso es que pensar en este banco que está en el Distrito Federal, porque por logística podemos enviar nuestro tejido a hora y media, que es el Distrito Federal, y no a Monterrey, que cuántas horas son. Y, pues, todo esto pone en riesgo de traslado del tejido. Juan Rogerio, pues, esto se me hace como ya el típico embudo, porque de repente todos tenemos tejidos que estamos ahora usando, todos tenemos órganos, todos, que es una ley natural, vamos a dejarlo de usar. Los que podamos donar, porque nuestros tejidos los usamos bien y los podemos todavía, pues, donar para alguien que los use y estén en buena calidad, pues van haciendo menos. Todos tenemos, pero ahora los que decidieron donar son menos. De esos tejidos y órganos, los que se pueden usar son todavía mucho menos. Pero ahora resulta, de acuerdo a lo que nos está ayudando a aclarar la jefa Yoli Castillo, es que, pues, no todo se puede usar, porque tiene que ser todo un proceso. Y solamente hay, a nivel federal, por el sector salud, un banco, pero no hay un banco estatal ni regional. Entonces, ahora se puso más pequeño, porque ahora yo me estoy imaginando, me estoy ahora empatizando con el paciente que regiere el tejido. Entonces, la verdad es que ya se me puso dramática la cosa, porque todos tienen, yo ya me hace falta, pero ahora no todos quieren donar. De los que sí quisieron donar, pues, no todos les respetaron su decisión de donar. Y de esto, pues, no todos los tejidos funcionan. Y además los que, pues, en el proceso de recuperación sí se puedan, pues, recibir, pues, no todos se pueden procesar. Y además hay un solo lugar a nivel federal que se lo puede hacer. Pues, la verdad, está muy complicado. Muy, muy complicado. Sobre todo, bueno, lo que pasa es que no me queda claro, ciertamente, el tipo de tejido. Si es netamente piel o arterias o qué es lo que se almacena o qué puede ser procesado. Porque seguramente, en caso de un quemado, un niño, un adulto quemado, pues, el banco tiene que estar lo más, este, digamos, cercano posible, pero también lo más vasto posible, ¿no? Tiene que tener un suministro suficiente para la compatibilidad de los diferentes, de los diferentes, este, lesionados, ¿no? Claro, una de las grandes ventajas en el caso de tejidos es hueso, tejido músculo esquelético, este, nombrado correctamente, tendones, tendones de aquiles, fascia lata. Bueno, también aquí puede considerarse la córnea, aunque la córnea no se va al banco porque esa se transplanta prácticamente a los dos, tres días. Pero, bueno, el hueso es lo que nosotros pedimos. Piel se ha estado llegando ya a solicitarte, este, cartílago intercostal también. Entonces, podemos obtener, tanto la familia nos quiera donar, porque a veces hay personas que dicen, no, 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 solo le doy, este, el hueso, ¿no? Y de, hablando de hueso, son las cuatro extremidades largas, que son los brazos y los miembros inferiores, o sea, las piernas. No se tocan, este, dedos ni otro tipo de articulación, solo los huesos largos. Ah, ok. Es lo que extraemos, claro, con la, este, dignificación del cuerpo a través de unas prótesis para reemplazar única y exclusivamente el hueso que se tomó. El músculo se queda, el músculo del donador. Yo por eso siempre le explico a las familias que su familiar va a quedar tal cual entró a la extracción porque solo tomamos el, el, el hueso. Es reemplazado por la prótesis y queda la persona tal cual. No les digo no más gordito, no más delgado, porque solo reemplazamos lo que se está tomando. A fin de cuentas, pues es un momento muy difícil, ¿no? El momento es en el que las, las familias tuvieran que decidir darle seguimiento a la voluntad del, del, del individuo, ¿no? Pero fíjate, Juan, perdón que te interrumpa, que aquí en Puebla nos ha ido relativamente muy bien en las donaciones de tejido musculoesquelético. De aquí de Puebla a Mérida, que es todo el sureste. Este, yo platicaba con el programa líder ahorita en procuraciones multiorgánicas y trasplantes de hígado riñón, que es Mérida. Ahorita va a la cabeza, siendo el último y que empezó hace poco, van muy bien. Y me decía, fíjate, que han tenido pocas donaciones de tejido. A veces una o dos en un año. Cosa que aquí en Puebla nos ha ido mejor. Hemos tenido más donaciones. Eso es parte de una cultura, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar, que es el hablar, explicarle a las personas, porque si no les damos el detalle de lo que vamos a hacer y después el beneficio que están generando con esta ayuda, pues la gente con esa falta de información, pues no. Se queda con muchas lagunas, piensa mal, porque dicen, es que yo tengo entendido que el hueso se compra, que tenemos que pagar. Y yo siempre, igual con los órganos, no está usted comprando el hueso, ni pagando por el hueso, ni por el riñón. Se paga los costos de recuperación, porque para extraer un hueso, para extraer un riñón o un corazón, se emplean materiales que tampoco le vamos a cobrar a la familia de la persona que está donando. Pero además es ilegal o está inventado un riñón. No, claro que no. Por eso es que dicen, pero ¿por qué me cobra si el donante fue un cadáver? Porque para extraer, aunque sea de una persona fallecida, entramos a quirófano. Se utilizan medicamentos, suturas, técnica estéril, como si fuera una persona viva. Y esos costos los debe de absorber la institución, si es institución pública o el receptor. La familia del receptor, si es una institución privada. Porque eso es lo que también la gente dice, voy a donar y tengo que pagar porque mi familiar entra a quirófano, entonces todavía de qué dono tengo que pagar. Y pues entonces esos gastos se llaman costos de recuperación y los debe de absorber los receptores o las instituciones receptoras. Pero ¿qué sucede en el caso de un banco de tejidos cuando el receptor quizá todavía no está ahí, digamos, ya con la necesidad, sino que efectivamente se lleva todo ese, todos esos tejidos al banco como tal, a esperar y bueno, y ser procesados? Así es. Mira, actualmente las instituciones públicas estaban pagando o pagan. Si yo voy a una institución pública y necesito hueso por una fractura que no me consolida o necesito un tendón porque se me rompió jugando, la institución compra algunos insumos o estaba comprando. Las instituciones que tienen convenio con el banco de tejidos ya no sucede así. Si yo tengo donadores en mi institución y mando mi tejido al banco, el banco es su compromiso y parte del convenio que me regresa los insumos sin ningún costo para mis derechos habientes. Entonces ya la institución no tiene que pagar. Otra cosa, por ejemplo, hay cosas que las instituciones no abarcan. Una prótesis de cadera, un acetábulo, un tendón y el familiar o el paciente tiene que comprar como un lente intraocular. A través de este convenio de colaboración tenemos un costo preferencial. Un tendón de aquí les estará como en 60 mil pesos, yo tengo entendido. Entonces, si lo donamos, pues nos evitamos. Un paciente que se opera en el ISTEP no tiene que pagar por un tendón porque en el ISTEP se donan los tejidos, las personas donan. Tenemos convenio con este banco. Bueno, el ISTEP tiene convenio con el banco y pues el banco le regresa los insumos que el ISTEP tiene un paciente que va a operar y necesita 30 gramos, se los manda. Que tiene una persona que es un tendón, se lo manda. Como es cirugía programada, nos da tiempo a ellos para que hagan su logística. El hospital pide al banco, el banco le manda el insumo y el paciente, ni el paciente, ni el hospital paga ningún centavo. Al final de cuentas, creo yo que esa debe ser la labor, ¿no?, de esta difusión. Pero si no informamos, así es. A conocer perfectamente este intercambio. Son pequeñas notas de crédito que a la larga van a beneficiar a otras personas, que es finalmente lo que un donante... Tenemos que hacer un corte. Yo creo que este tipo de preguntas, Juan, si te parece bien y Yoli, si nos lo permites, vamos a hacer ya el enlace al regresar con la gente de Nuevo Injerto. Y quedo sus órdenes para que nos haga saber sus preguntas o comentarios a través de nuestra casa, aquí en Saber Sin Fin, o también en la Fundación Regalavida, en el muro de Facebook. Le agradezco y estamos en un momento. Gracias. Gracias.